Mi única certeza, Señor, eres Tú. La roca que me salva, la luz que guía mis pasos, en medio de la noche, eres Tú. Mi única certeza, Señor, eres Tú. La roca que me salva, la luz que guía mis pasos, en medio de la noche, eres Tú. Eres Tú, Jesús, eres Tú, mi Señor. Eres Tú, Jesús, eres Tú, mi Señor. Mi alma solo quiere adorarte, mi corazón rendirse a Tus pies. Porque mi única certeza, Señor, eres Tú. Mi única certeza, Señor, eres Tú. La roca que me salva, la luz que guía mis pasos, en medio de la noche, eres Tú. Eres Tú, Jesús, eres Tú, mi Señor. Eres Tú, Jesús, eres Tú, mi Señor. Mi alma solo quiere adorarte, mi corazón rendirse a Tus pies. Porque mi única certeza, Señor, eres Tú. La roca que me salva, la luz que guía mis pasos, en medio de la noche, eres Tú. Gracias por ver el video.